Si hace un par de semanas te gustó el reto de la zapatilla, hoy en Notoxides os traemos el reto del palo. ¿En qué consiste? Bien, este reto tenemos que apoyar en dos puntos el palo, van a ser los pies. En ningún momento podemos sujetar el palo haciendo pinza con los pies y tenemos que evitar que se caiga al suelo. El objetivo es dar una rotación completa sobre el eje que dibuja nuestra columna vertebral. Así de acá va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!